Música Bienvenidos, estamos en Brindaban, Jardines Ecológicos, en uno de nuestros dos temazcales, que temazcal es un sauna indígena, esa es una experiencia que traemos de las culturas aborígenes de la región para el beneficio de los visitantes de la finca, nosotros acá tenemos una serie de servicios en donde involucramos a las personas, involucramos a las personas en la elaboración de las actividades que estamos realizando en el momento, por ejemplo acá nosotros estamos construyendo este temazcal, lo estamos remodelando, la idea es que las personas que vienen como voluntarias nos ayuden con su experiencia propia de la vida, digamos, aquí tenemos a mi compañero que es un arquitecto y él aquí nos puede ayudar en su experiencia laboral para nosotros construir las cosas que nosotros necesitamos y el mantenimiento en general de la finca. Básicamente la construcción del temazcal será de un radio de unos 5, 4 a 5 metros, que entran aproximadamente unas 15, 20 personas, el fin principal es la purificación del alma, de la mente, está construido en base a piedras, mortero, se hace una pequeña excavación y posteriormente en esa excavación se ubican, se colocan ya una vez funcionando las rocas volcánicas a una temperatura elevada para que tenga la capacidad de un tipo de sauna, en donde va a estar la gente, los visitantes, personal y es muy interesante ya que este tipo de sauna la usaron indígenas y viene de la historia, viene de mucho tiempo atrás. Se ha previsto la construcción de varios temazcales, en eso se está trabajando, contamos actualmente con dos temazcales, pero se va a ampliar para a futuro brindar un mayor servicio a las personas. Bueno, nosotros aquí pues estamos ubicando pues a las personas en este momento que vienen a visitarnos como voluntarios en trabajos así, pues subiendo bloques de acá de piedra, cargando piedras también del río y todo esto ¿para qué? Para utilizar los materiales que nos viene de la naturaleza y otros que también son adquiridos por medios económicos para la construcción y prestar el servicio a la comunidad. Esto no solo es para los visitantes sino también para los voluntarios, el voluntario acá viene y trabaja y también tiene los beneficios de utilizar el producto, el producto final y tener la terapia del temazcal. Vamos a comenzar el temazcal, tiene innumerables beneficios, es una actividad muy purificante. En el centro del temazcal se utilizan piedras volcánicas, precisamente son las piedras que ha expulsado el volcán Tunguragua que en ocasiones erupciona un poco, entonces nos brinda este lindo material, la piedra volcánica que es con la única piedra que realmente se puede ejecutar el temazcal. Después con unas plantas aromáticas vamos vertiendo sobre las piedras esa maleza, ese monte con el agua allí en su purificación y vamos a realizar un sinnúmero de mantras, de meditación para que purifique nuestra existencia y purifique notablemente todas nuestras actividades cotidianas. Entonces a través del temazcal obtenemos grandes beneficios, se purifica nuestro cuerpo, nuestra mente, tenemos contacto pleno y directo con la naturaleza, con la pachamama, ya que a ella le debemos mucho, ya que es una de nuestras principales madres. Uno tiene varias madres, la que lo parió, la vaca y la naturaleza, la tierra, la pachamama. Entonces vamos a ingresar al temazcal para comenzar el ritual. ¡Gorari, gorari, nitai, nitai, gorari, rade, 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 govinda, rade, govinda.